La Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha ha tenido el placer de acoger en el campus de Cuenca el séptimo Congreso Nacional de Teorías y Métodos de Investigación en Comunicación. Decenas de investigadores de todos los puntos de España se han acercado a la ciudad manchega para compartir y reflexionar sobre temas como las prácticas periodísticas o la teoría crítica. En estos foros, más allá de un lugar donde uno viene a contar lo que hace, lo importante es contárselo a otra persona que la otra persona te dé feedback, intentar hacer una red y que entre todos cada vez hagamos la bola del colectivo más grande. Tanto Azahara Cañedo como Luis Mauricio Calvo han organizado unas jornadas enfocadas en problemas actuales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Mundo de la Comunicación o la Desigualdad dentro de la Academia. Con esta temática comenzaba las conferencias Martin Demeter de la Universidad Nacional de Servicio Público en Hungría. En su ponencia de Apertura, Territorio y Desigualdad en la Producción y Conocimiento Académico puso sobre la mesa la difícil situación en la que se encuentran investigadores de países no occidentales para publicar a nivel internacional. Ha destacado la importancia de ayudar a aquellos cuya lengua nativa no es el inglés para que sus trabajos tengan difusión. Escribo elogás de un colectivo en la edición laboriánia académica. Con un enfocamiento sobre la하다 en el que se publica en internet en los jurnalos. El que ahora es necesario para casi todas las universidades alrededor del mundo. Y también hablo de conocimiento en términos de publicaciones, en términos de citaciones, en términos de tener la oportunidad de ser enrollado o de ser empleado en las universidades éticas del mundo. El valor del compañerismo ha estado presente en las mesas de comunicaciones de las aulas de la facultad tras las ponencias de la Politécnica. Allí, profesores e invitados ponentes han tenido la oportunidad de mostrar las conclusiones a las que han llegado con sus investigaciones a sus colegas. La meta-investigación, las teorías de la comunicación, las mujeres investigadoras o novedades en estrategias transmedia han estado a la orden del día. Las metodologías que estamos utilizando en el proyecto nacional y yo a contar también un poquito la base de mi tesis, que son esas redes y sinergias que existen entre los medios del tercer sector de la comunicación y las organizaciones del tercer sector. Por otra parte, las charlas entre conferenciantes y asistentes han dado lugar al intercambio de obras publicadas y experiencias en el día a día de la vida de un investigador y las dificultades a las que se enfrenta. Tras dos días de jornadas muy intensas de intercambio intelectual, las conclusiones finales no se hicieron esperar. El Congreso finalizó su ceremonia con una ponencia de Enric Saperas, quien puso en perspectiva las cuestiones a las que se enfrentará la investigación española en comunicación. Acoger estas jornadas ha tenido un impacto positivo en Cuenca, que gracias al TEMIC será uno de los puntos de referencia de los investigadores. Lo importante ha sido, primero, en conjunto, que hemos logrado un programa bastante equilibrado, en el que hemos tocado distintos aspectos relacionados con el territorio, la comunicación, los objetivos de desarrollo sostenible y ahí también todas las mesas plenarias, todos los participantes, yo creo que han tenido un altísimo nivel y yo creo que eso es lo más destacado de este Congreso. Esta séptima edición del TEMIC ha convertido a la Facultad de Comunicación en la Casa del Saber. El mundo de la academia es muy complicado, pero este tipo de espacios refuerzan la idea de que la colaboración siempre es la mejor opción.